Le damos la bienvenida en esta tarde a Liliana González, actriz colombiana que nos acompaña en la FM. Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué rico estar por acá y bueno, acompañada a todos los oyentes. Bueno, Liliana, estos días no han sido fáciles, ¿no? Tiempos de pandemia, los actores han sentido un poco el peso económicamente de todo esto que ha venido sucediendo, ¿no? Pues te cuento que no solo económicamente, digamos que la pandemia obviamente ha afectado a muchos sectores, en especial todos los que tienen que ver con entretenimiento y yo creo que ha sido muy duro. Pero digamos pues que en mi caso, pues con mi esposo hemos tenido siempre como algo alterno, que es lo que nos ha dado la estabilidad y nos ayuda porque realmente los que viven solamente del arte, que son millones y millones, pues lo están pasando muy, muy mal. Porque pues todo está muy quieto y no hay permisos y pues todos, muchos protocolos y el tema del acercamiento es complicado. Entonces, sí, se ha puesto difícil, la verdad. Además que es una cadena, Lili, porque no solamente es el actor, son los técnicos, la gente que trabaja detrás de cámaras, que es un personaje inmenso. Sí, es una cantidad de personas dedicadas a producción, a vestuario, a maquillaje, luces, cámaras. Y es un grupo, por lo menos, pues digamos en una novela, cada grupo tiene por lo menos 60 personas y se hacen dos o tres unidades, que son por lo menos 120 personas detrás de cámaras, más los actores, más los managers, más los, bueno, toda la gente dedicada al entretenimiento. Y además que sabes que es complejo, que siento que es uno de los sectores como más abandonados. Es decir, como aparentemente nosotros siempre nos vemos bien y estamos bien y digamos que los artistas no suelen mostrar sus lados tristes y difíciles. Es como que en el inconsciente del público se queda como que esa gente está bien, pero realmente pues todos somos seres humanos que tenemos deudas, dificultades, problemas, hijos que mantener, en fin. Y es un sector que digamos se ha dejado como en el olvido en esta pandemia, obviamente porque hay muchos otros que han sido muy urgentes a ayudar y que también están muy mal. Liliana, ha tocado reinventarse. Yo creo que todo este tiempo que hemos estado viviendo nos ha obligado a casi todos a reinventarnos. En tu caso como actriz, ¿qué haces? Pues mira, digamos que como te contaba mi esposo que también es actor, se dedicó mucho más a otro negocio que teníamos. Y en mi caso yo pues traté de seguir un poco la línea que ya llevaba un tiempo dando clases de actuación en una escuela, obviamente que no lo volvió a hacer por la pandemia. Entonces en pandemia decidí armar unos talleres virtuales que pues duré un muy buen tiempo estudiando, recopilando información, organizándola y armando el taller como tal. Y esto ya empecé a hacerlos y eso ha sido como una de las cosas que me ha tenido no solo ocupada, sino también como con un entrenamiento constante de actuación, porque también enseñando uno aprende un montón y se mantiene refrescando como todo eso que hay que prepararse siempre que los actores a veces olvidamos, que creemos que con que ya conseguimos trabajo ya no nos tenemos que preparar más y no, que todo lo contrario. Pero interesante trabajar en los sueños de otras personas y de alguna manera convertirse como en una manager, podríamos decirlo así, porque empiezas a descubrir talentos y seguramente vas a llevarlos y acercarlos hacia el mundo del entretenimiento. Mira que es tan bonito que yo, o sea, yo me sorprendí con esta experiencia completamente, o sea, no me imaginaba que cuando me ofrecieron posibilidades a dar clases, yo decía como pues, yo no sé, o sea, no sé si tenga que enseñar, no sé cómo guiarlos. Y en la medida que estoy viviendo eso, lo que tú dices, o sea, se me ha convertido en una pasión más y creo que un talento culto que tenía por ahí, porque realmente es hermoso ver cómo los sueños de unas personas se van acercando, porque no digo que concretando, porque se hicieran el camino, sino como despejando una cantidad de dudas y viendo cómo pueden aplicar muchas formas para ellos conocerte, porque no solo sirve para la actuación, realmente para la vida también los cursos de actuación sirven un montón, porque te ayudan a descubrirte, a afectarte, a liberarte de un montón de cosas, y pues a saber cómo entrenar tu cuerpo para expresarte mejor, tu psicología, tu conciencia sobre la vida, un montón de temas que son muy interesantes, entonces se me ha convertido en una pasión y realmente lo disfruto, ver cómo esas personas llegan de una forma y se van de otra mucho más enriquecidas. Y nos hablaba hace un rato de talleres de actuación, aquí en el Eje Cafetero seguramente habrá muchas personas interesadas, con muchos talentos y con ganas de aprender, no sé si de pronto esos talleres también estarán llegando al Eje Cafetero, porque la hemos visto muy activa en redes sociales, no sé si para esta zona, Manizales, Armenia, Norte del Valle, Pereira, ¿hay algo programado, Lili? Pues mira, yo hace un tiempo estoy alrededor de Pereira, quedándome acá, y bueno, fuera de que me fascina la zona. Eso es como lo que he notado que antes cuando daba clases presenciales acá, resulta que hay mucha gente de todas estas ciudades acá cercanas, que su única opción es irse para Bogotá y estudiar actuación, y muchos no lo pueden hacer. Entonces sí creo que hay un grupo, un nicho muy importante de personas interesadas, que les queda mucho más fácil si pueden hacerlo acá, entonces hay una cantidad de talentos y artistas que sería increíble que pudieran desarrollar ese talento y ese conocimiento. Entonces por eso decidí, aunque sigo haciendo los presenciales, que también es genial porque lo puedes hacer desde cualquier lado del país, sí me parece importante una vez que ya se pudiera un poco por temas de pandemia hacerlo, y lo que hice fue conseguir un lugar, digamos que por cerritos, un lugar totalmente abierto, es como una terraza gigante, entonces pues circula el aire, y esa era la intención de poder hacerlo en una situación donde todos estuviéramos tranquilos, obviamente con todos los temas de bioseguridad, pero que pudiera toda la gente que quisiera entrenarse y conocer sobre el tema de la actuación, entonces voy a hacer uno, 6 de marzo, inicio este taller presencial en Pereira, y es los sábados, los sábados de 9 a 1, 4 sábados seguidos. Ajá, ¿y cómo la gente puede tener más información? ¿Hay alguna línea de contacto en el que puedan recibir toda esa información? El número donde pueden conseguir la información es 315-608-0409. Correcto, Liliana, vale la pena resaltar que no necesariamente las personas que vayan a hacer el taller es porque van a ser actores, yo creo que esto es una herramienta bastante importante para muchas personas que se desenvuelven también en público, y que seguramente estos temas que tienes y que vas a entregar son importantes. Y no solo eso, fuera de que te ayude a comer muchas áreas, porque pues va a haber mucho trabajo de expresión corporal, de presencia, técnica, que te ayuda a desenvolverte mejor en el público y cosas por el estilo. También, como te digo, es una terapia, es una terapia para la vida, porque hablamos mucho del tema de conciencia a todo nivel, entonces adquieres mucho más de conciencia respecto a ti, respecto a tu entorno, respecto a cómo te estás comunicando, y además pues hay ciertos ejercicios que te ayudan muchísimo como a utilizar tu imaginación, y eso te ayuda a liberarte de tanto estrés, de tanta pensadera, y pues realmente se convierte en una terapia bastante agradable para un juego realmente que te lleva a aclarar conceptos muy importantes de ti y de la vida. Pues a Liliana González, actriz colombiana, le agradecemos habernos entregado este tiempo para compartir en la FM Buscando la Noche.